Sus padres del chico o tus padres, ¿no les han encontrado infragantis? ¿Sabes a lo que me refiero? No. ¿Y cómo hacen con el ruido? En silencio. Y el colchón abajo. Hola chicos, soy Ivonne del Castillo. Bienvenidos a un nuevo video de Cajamarquina Bonita. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Acompáñenos a conocerla. Coméntame Ángela, ¿cómo estás? Bien, me siento bien. Gracias por la invitación Ivonne. Y bueno, lista para contestar cualquier pregunta. Primero, ¿cuántos años tienes? 22 años. ¡Wow! 22 años, casi casi somos contemporáneas entonces. ¿Qué carrera estudias? Bueno, yo estudio la carrera de educación. Entonces, ¿eso quiere decir que te gustan las letras, te gusta leer? Sí, me gusta leer, me gusta escribir. Y bueno, no llevas números. ¿Tienes enamorado? Sí. ¿Cuánto tiempo de relación lleva? Cinco años. Brutal. ¿Y cómo haces para durar tanto? Es lo que todos queremos saber. Si eres tóxica, ¿no eres tóxica? Sí, claro, un poquito, un poquito. Lo mínimo. Bueno, te creo, te creo, pero que para durar cinco años... ¿Qué es lo más tóxico que has hecho? Revisarle el celular, como siempre. ¿Qué has encontrado? ¿Qué es lo peor que has encontrado? Bueno, no encuentro nada malo, en realidad. Me intriga, ¿por qué le revisaste el celular? Bueno, en realidad soy un poco tóxica, ¿no? Sí, con las amigas, ¿me entiendes? Las amiguitas. Obvio, las amiguitas. Si tienes amiguitas, ¿tú entiendes? Sí, obvio, obvio. No, amigas, no, por favor. Las amiguitas, no. Entonces, ¿fue porque no querías que tenga amiguitas? Básicamente. Lo peor es que no, no tiene amiguitas. La única amiga que tiene eres tú, entonces. Obvio, siempre yo. Su mejor amiga, su cómplice, todo. ¿Tú alguna vez has sido infiel? Bueno, cuando estás en una relación, a mí me han enseñado mucho el respeto. Y si quieres ser una persona, entonces no vas a estar buscando a otra, ¿me entiendes? Imagínate que Brad Pitt, no sé, viene y te dice, Ángel, deja a tu enamorado y ven conmigo. ¿Harías eso? No, ¿por qué no me gusta Brad Pitt? ¿Sus padres del chico o tus padres no les han encontrado infragantis? ¿Sabes a lo que me refiero? No, no. Ah, pero todavía no. Todavía. Gracias a Dios, no. ¿Y cómo hacen con el ruido? En silencio. ¿Cómo haces eso? Silenciosamente. Y el colchón abajo. ¿Cómo bajaron el colchón si esa vaina pesa? Un hombre o una mujer, te entiendes, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Se los ingenia, aunque sea, lo empujan. Quiero preguntarte, ¿alguna vez tu flaco, tu enamorado, ha hecho alguna locura de amor por ti? En realidad no sé si será locura, no, pero cuando comenzamos, como mi papá estaba un poco mal de salud, ¿no? Tuvo que viajar a Lima. Ya me quedé sola en casa, entonces un día me trajo el desayuno a las 3 de la mañana. Guau, ya quisiera, ya que me dieran el desayuno. Bueno, Ángel, te voy a hacer una última pregunta y con esto finalizaríamos. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Cajamarca? Sus paisajes, su comida, sus centros turísticos. ¿Qué centros turísticos te gustan? La granja por con, por ejemplo. Me encantan los animales y me encanta ir ahí siempre. Desde que era pequeñita, mis papás nos llevaban ahí y, bueno, me encanta en realidad. Me trae muchos recuerdos. Bueno, querida Ángel, con esto hemos llegado al final de este video. Espero de verdad que te hayas sentido cómoda. Por mi parte, yo estoy feliz y encantada de haberte tenido en esta oportunidad. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por verlo. No se olviden de suscribirse a Cajamarquina Bonita y seguirlos en Instagram, Facebook y en todas sus redes sociales. A mí me encuentran como Iván del Castillo. ¡Adiós!